Ya no importa cada noche que esperé O cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me he vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio en que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer El silencio se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me he vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.